Aquí vengo a cantar nada más Porque me nace del pecho no más Porque puedo cantar lo que siento No lo es todo el bien material Lo que va y viene es dinero Lo que me tiene contento Son buenos amigos vivir el momento De muy chico crecí en la pobreza Es verdad que hubo carencias Pero me gradué de la mejor escuela La de la sencilla estupidad La que mis viejos me dieran Valorar ver las estrellas Ya está el aire puro y la sangre en mis venas Fue mi madre quien me fue a enseñar Que todos somos iguales Que el brillo del oro no fuera a cegarme No es la plata la felicidad Que jamás fuera a humillarme La familia es lo importante Pues fuimos felices con lo indispensable Es verdad que ahora la sociedad Te ve por lo que traes puesto Y creen que unos tragos te hacen más perfecto Bien me acuerdo que dijo mi papá Esas son puras simpleras Ayuda al necesitado Eso es lo que te hace un hombre de adeveras Varios tropiezos tuve que dar Para cuando me di cuenta Que no hay que esperar ni confiar de cualquiera Muchas gente suelen traicionar O del noble se aprovechan Yo me quedo con las buenas Con esas de ley me aviento una cerveza No es lo mismo humildad y pobreza Porque hay gente con riquezas Pero que por dentro no tiene nobleza Y aquel pobre que sabe ayudar Que aun teniendo una moneda La comparte y es lo que hace Que así en todas partes se le abran las puertas Agradezco al creador de la vida La experiencia Darme unos buenos maestros Y a mis padres darme la mejor escuela